Es una pintura, sinceramente. Es pinturita. Bueno, no cabe duda que nunca se termina de aprender. Luisinho vio esto en el centro de Monterrey. Una manera de hacer un recubrimiento en algunos castillos, para que se vean como si fueran unas grandes columnas. En las orillas vio que tenía un corte 45, y Luisinho lo trata de hacer a su manera. Es la primera vez. Ya vamos a meter el acabado. De acá arriba, men. Estamos viendo este acabado. Aquí sí estoy metiendo hasta prácticamente los dedos, miren. Aquí ya no me importa meter los dedos. Como que no molesta mucho. Bueno, aquí se tiene que hacer de una manera artística, este tipo de junta o boquilla. Bonita. Que tal vez se había pintado un poco de rojo. Pero que no se ve tan mal, como quiera. Y se ve que está un poco nervioso porque se le había pintado de rojo, cuando le estaba haciendo el corte 45 con el buffer. Salió mucho polvo rojo. Bueno, hay que detallarlo y limpiarlo. Con esto se está pintando. Y aparte, hay que ponerle estuco en la pared, Luisinho, porque está bien puerca la pared, bien cochina. Hay como que un material, podemos encontrar un material que le sirva. Que tal vez por ahí exista una pastita que quede prácticamente como el azulejo. Tal vez existe esta pasta, miren. Que de la textura de un azulejo. Y sí existe, por cierto, al parecer se llama porcelanato líquido. Pero bueno, ese sería otro tema porque ahorita estamos con esto. Y vamos a ponerle estuco porque aquí todavía falta, Luisinho, recuerda. A ver, vamos hasta el suelo. Si es que se está viendo. Ahí mero. Y vamos a poner el estuco en esta parte, que quedó pendiente. Recuérdalo muy bien. Está disparejo y está sucia. Así que adelante, estuco. La verdad sí me sorprendí. En este gran invento. No sé si yo lo inventé ahorita. O ya existía. Y ustedes me dicen, a lo mejor ustedes ya lo habían hecho. Yo me imagino como que todo lo invento según yo, pero a lo mejor ya existía. Ah, y por cierto, luego acá le vamos a echar una pasadita de estuco. Vamos viendo ese estuco. Desde abajo hasta la parte del medio. Toda esa parte hasta aquí. Vamos viendo. Desde abajo hasta arriba. Porque está demasiado manchado. Es imposible limpiarlo. Bueno, ahora sí. Eso es lo que le estaba haciendo falta. Meterle estuco. Porque de por sí ya estaba bien sucia. Estaba dispareja y le faltó desde el principio. Recuerda bien. Bueno, se hizo el piso y se hizo un manchadero en la pared. Ahora se hizo el recubrimiento abajo. Y ahora sigue la parte de arriba del soplo. Que es estuco. Para que haga juego con todo esto que está haciendo. Y ya que vimos. Cómo se pegó. Ahora vamos a poner la cámara aquí. Para que veamos cómo se completa. Desde abajo. Ahí así vamos completando esto. Y bueno, aquí se ve claramente que es un proceso bastante complicado. Todo lo que es la construcción. Pero los acabados es aún más. Puesto que aquí es como va a quedar todo lo que se hizo. Es decir, la vista. Así puede estar muy fuerte una casa. Pero cuando los acabados no son tan agradables. Realmente demerita todo el trabajo que se hizo. Y además las personas pueden pensar que está muy mal hecho. Y que no tiene resistencia. Porque de la vista nace el amor. Así que Luis niño. En esta ocasión esperamos que te esmeres mucho en esta vista. Porque tiene que quedar muy bello. Este es el cuarto de lavado de la ropa. Más sin embargo tiene que quedar como si fuera la sala de una princesa. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a seguirle pegado. Como que ya baja un poquito. La humedad. Hay que mojarlo. Bueno. Ahí está. Aquí vengo con esta miren. Vamos viendo a ver si es cierto. Bueno. Ahí está limpia esta llana. Perfectamente. Hay que limpiarla. Para que todo quede bonito. Y sí. Sí le está quedando muy bien a Luis niño. Porque ya agarró práctica. Hay que darle el reconocimiento. Como hemos dicho. Al que inventó los instrumentos de trabajo. Al que inventó los materiales de construcción. Y también el sistema. Porque este sistema. Lo inventó alguien. El que inventó el estuco. Y el que inventó la llana para el estuco. Ahora. Todos los demás. Estamos copiando. Luis niño está copiando a los maestros. Y de hecho. No muy bien. Porque él no es maestro. Está haciendo lo que puede. Pero se ve bien. Como quiera. Aquí mero. Aquí es donde vamos a batallar. Para hacer la pegación. Inclusive aquí en esta partecita. Aquí. Vamos viendo esa parte. Aquí todavía es esa parte miren. Bueno y eso también había quedado pendiente. Ahí donde hizo el recubrimiento para el lavadero. Faltaba todavía. Hacer esta pegazón. Ahí es donde se va a ver la belleza. En donde pega el azulejo con la pared. Aquí tiene que ser algo perfecto. Algo hermoso. Porque aquí está el arte. Ahí por donde está la llavecita. Nos vamos. Miren. Aquí ya no va a hacer poquito. Lo que se ofrece. Es como un artista pintando. Bueno. Se ofrece que hay que hacer bien las cosas. Y sí. Si les está haciendo bien. Lo que puede hacer Luisinho. Es ya bastante. Porque antes no podía hacer nada. Todo se le caía. Y todo le salía mal. Ahorita ya más o menos. Y ahora más falta. Ahora la parte que está arriba del lavadero. Inclusive ya casi está a la altura de cualquier maestro. Ahí está esa partecita. Porque si ha tenido bastantes progresos. Ya sabe que hay que mojar. Ya sabe que hay que hacer muy bien los detalles en donde pega. Precisamente donde se hace la transición entre el azulejo y la pared. Ahí tiene que tener una línea perfecta. Y una línea como de charlán. Una pequeña inclinación. Precisamente donde pega el azulejo con la pared. Para que se vea bonito. Es una vista. Así lo ha visto Luisinho. Lo está copiando. Él no lo inventó. Obviamente. Ha visto muchas cosas. Y se le quedan grabadas en su mente. En su subconsciente. Y ahora las está poniendo en práctica. Vamos a ver. Ya no hace esta parte y listo. Vamos a levantar un poco la cámara. Porque esto había quedado pendiente. Recordamos muy bien. Aquí nada más estaba una capa de yeso. Pero no muy pareja. Ahora si se está emparejando. Esta es la buena. Hay que hacerlo muy bien. Faltaría ese cacho. Ya que la mano no se alcance. Exactamente. Hasta donde la mano alcance. Y ahí quisiera Luisinho tener una mano de pulpo. Una mano de esas. Como el hombre ese que se estiraba. El elástico para que alcanzara. Hasta donde tiene que alcanzar. Porque a veces uno tiene que subirse en un botecito. En un blog. Y se puede caer el bote. Hay veces que uno se sube en un bote. Y se le ha resbalado. El blog se ha caído. Así que lo mejor es pararse en el suelo. Firme. Y estirar el brazo hasta donde llegue. Así lo está haciendo Luisinho. Parando el suelo y estirando el brazo. Ojalá no se resbale. Y esto es lo bueno. Donde pega esta parte nueva. Con la parte antigua. Y otro pedacito aquí que me pasó. Es la otra vez. Esto de aquí miren. Bueno. Ahora si le está tocando a Luisinho. Pagar sus deudas. Estas cositas que tenía ahí rezagadas. Miren nada más. Ahora si. Estos pequeños detalles son los que pueden hacer la diferencia. Entre algo regular. Algo feo. Y algo muy bien hecho. Uno puede elegir. Lo que también importa es dedicarle tiempo. Y mucha paciencia. Y eso sí. Mucho trabajo. Listo muchachos. Ya tienen la forma. Ya se limpió. Y ya se ve muy. Pero muy limpio. Y muy hermoso. Aquí está claramente visto. Más sin embargo. Vamos a hacer lo mismo. Pero en este lado. Vamos viendo este lado. ¿Por qué? Pues simplemente porque. No sale caro. Con menos de 100 pesos. Se hace esto. No son caras las dosetas muchachos. Se los. Recomiendo por baratas. Vale a 150. 140 el metro. Vamos a empezar. A ver a ver. ¿Cómo está eso? Vamos viéndolo. Porque al parecer. A Luisinho se le ocurrió una idea nueva. Y ahí está el ingeniero. Para supervisarlo. Bueno. Pues al parecer. Es una idea bastante artística. Sí. Sí queremos que sea bueno. Aunque lo mejor. En este caso. Hubiera sido poner una regla. Para que se fueran derechitos. Una regla. Pero también. Bien plumeada. Bueno. Bien nivelada tal vez. Con un nivel de gota. Si no hay plomada. Por lo menos un nivel. Un nivel bien puesto. Para que todo hubiera quedado bien. Luisinho se basó. A la pura vista. Sinceramente. Aquí le faltó el detalle. De poner el nivel. Ese largote. El que es. Un nivel de burbuja. Así que en este caso. Se está basando su propio ojo. Vamos a ver. Como le queda con el puro ojo. Bueno. Se ve bien. Aquí lo que importa es la vista. Primero que nada. Porque una persona normal. Que llega de visita. No va a llevar un nivel en la mano. Para ver si está nivelado. Ahora agarramos este. Pazle aquí. Miren. Lo podemos agarrar aquí. Ándale. Eso va a ser muy importante. Vamos viendo. Se está nivelando bonito. Pero ahí como que le va a faltar algo. Luisinho. ¿Y por qué no te animas a poner otra línea de azulejo? Para que haga juego. Ándale. Para que practiques lo que aprendiste. Están viendo las manchas de abajo. Esas manchitas que se habían. Hecho cuando se echó el piso. Estas manchas. Anímate Luisinho. Tú ya lo viste. Y lo hiciste en el otro extremo. Aquí te va a quedar mejor. Se le da su limpieza. Bueno. Eso sí. Tienes razón. Todo va por partes. Primero hay que limpiar perfectamente bien. Lo que ya estaba sucio. Lo que se manchó. Cuando se estaba haciendo el piso. Es que en realidad Luisinho está solo. Tiene que tener muchas manos. Bueno. Se quedó. Limpiecito. Y bonito. Estos detallitos son los que cuentan. Verdaderamente. Como dijimos. La transición. Entre la pared. Y el azulejo. Aquí hay que ponerle un tipo de chaflancito. Pequeño. Una inclinación leve. Hay que emparejar todo esto. Porque. Al parecer Luisinho. En su mente. Si está llegando la idea. De que le va a poner otra línea de azulejo. Para que se complete de una vez. Y para poner ese pequeño detalle. Que Luisinho ya vio. Y que puso en este lado. En el otro pilar. Se ve muy bien. Es como un corte 45. Dijéramos así. Y vamos a ver. Si se anima Luisinho. A hacerlo de este lado también. En el puro filito. Con un poquito de estuco. A ver. Vamos a ver esa parte. Precisamente. Bueno. Al parecer. Esto se está viendo muy bien. Que bueno. Que se le ocurrió a Luisinho. Nivelar todo esto. Y. No solo nivelarlo. Sino. También. Y no recubrir esa parte que faltaba ahí. Porque ahí se veía como sucio. Como avejentado. A ver Luisinho. Se te ocurrió. Muy buena idea. Es un esfuerzo. Recordamos que todo en la vida. Es un esfuerzo extra. Un trabajo extra. Ni siquiera es tanto lo que se gasta. Ahí no se gastó ni 10 pesos de estuco. Y sin embargo. El trabajo es lo más importante. Porque el estuco ahí se pudo haber quedado desperdiciado. Hasta se hubiera secado. Pero que tal si se pone a trabajar. Bueno. Fíjense lo que cambia. Ahí quedó. Gracias a Dios. Bueno. Y nada más una pasadita leve. Aquí. Bueno. Ahora si sigue este cuadrito mágico. A ver si es cierto. Y si. Realmente. También los grandes maestros utilizan este cuadrito mágico. En donde vemos que también los filos. Se van emparejando. Se van haciendo de alguna manera. Más nivelados. Porque el nivel cuenta mucho. Ya estaba nivelada la pared. Ahora que. El filo. Con este cuadrito. Importantísimo. Ándale. De veras se está viendo muy bien. Ah. Como cambian los detalles las cosas. Sinceramente. Todo en la vida es detalles. Detalles y más detalles. Por eso. El trabajo del detallista es bien importante. Es un artista el detallista. A ver. Bueno. Y el material que importante es. El estuco. Y este cuadrito. Hacen cosas hermosísimas. Nada más hay que perder la flojera. Eso es todo. Es un cuadro. Caray. Esto se está viendo muy bonito. De veras que es mágico este cuadrito. Prácticamente. En las manos de cualquier persona. Hasta de Luisinho. Imagínense de un maestro. Como tenía que quedar, gracias a Dios Ah, como cambió todo, Luisinho Qué sorpresas nos estás dando De veras Así se trabajó este día, muchachos Miren Bonito y bien Miren más, qué hermosura Miren más, qué belleza Y además hay que limpiar Ahorita no está limpio Mañana limpiamos ya Recogemos todo A ver ya cómo se ve barrido Y recogido Miren mi ingenierito Miren lo hermoso Bien lleno de mezcla Para que no digan que no trabajó Existe la posibilidad de que tal vez le ponga otra filita aquí Miren, vamos viendo Y aquí estamos viendo el trabajo que se hizo ayer Esta parte Más sin embargo, creo que ya descubrimos Cuál es el secreto Para hacer ese filo Un corte 45 Porque vimos que en el otro lado Se le tuvo que hacer Un desvanecimiento con el buffer Exactamente en la mera línea Ahí Entonces ahí se avienta la línea aquí Bien derechita con la espátula Y queda perfecto Y no hay necesidad de estarle desvaneciendo Ese es el secreto Que ya nos acordamos Y para asegurar de que la teoría sea correcta Vamos a ponerla en práctica Ya tenemos listo el pegamento Ahora vamos a mojarle un poco De verdad no se tiene que mojar Que era muy duro El sol lo seca bien rápido No se preocupe Demasiado rápido Bueno, está mojado Y ahí está ahí el ingeniero Disponible Con toda la pila Ya quiere quebramos esto Miren Y está ansioso Pero le digo que se espere poquito Porque tenemos que hacer primero Esta parte de acá ingeniero Aguántese poquito Y está ansioso De entrarle al piso Cuidado ingeniero El ingeniero ya quiere empezar a trabajar Desde ahorita Pero ya son las 7 Casi muchacho Ingeniero No, hasta mañana ingeniero Por favor ingeniero No me haga trabajar ahorita ingeniero A ver ingenierísimo Vamos viendo A ver si de verdad quieres trabajar A ver ingeniero Si te subes a través Es porque si quieres A ver Súbete aquí A ver Súbete Ay si quieres Muchacho guapo Ay que hermoso Que hermoso bebé Es una que me ve muy trabajadora Y muy hermosísima Es el ingeniero más bonito del mundo Es el más hermoso de todo el mundo Claro que sí Ahí se los comparto Ahí si tienen un ingeniero En su casa Mándenmelo saludar De parte de este ingeniero Tan hermoso Aquí está Miren Les vamos a enseñar uno Para que lo vean Tal vez Algunos ya lo conocen Y tal vez otros no Está muy barato Vale 150 al metro Aquí así Para encontrarse con la pared blanca Miren Se van a poner Así Uno Dos Aquí tienen que chocar Tienen que hacer La figura exacta Aquí eso es el chiste Buscar la figura La que quede Tiene uno que buscar La figurita Aquí está bien Así Si se fijan Aquí tenemos que seguir La figura Bueno Eso ya es cosa de arte De cada quien El ingeniero Ahí está listo Para ver que nos dice A ver ingeniero ¿Va bien o qué? Bueno Aquí lo estaremos poniendo Aquí en este piso Primeramente Dios Para mañana empezamos eso Si Dios nos da licencia Muchachos El piso Nos va a ir Quien sabe como Pero aquí está el ingeniero Dispuesto a ayudarnos En todo lo que él sepa Bueno Luisinho Pues el ingeniero Ya te puso a trabajar Así que de una vez De todas maneras Ya lo ibas a hacer De una vez hay que hacerlo Porque vale la pena Sinceramente Y hay que darle gracias Al ingeniero Bueno En el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver Si en esta ocasión Que ya es la segunda A Luisinho le sale mejor Este filo Este corte 45 Como él lo llama Porque si ya lo hizo Del lado contrario Y le quedó Más o menos Casi bien En este caso Le tiene que quedar Muchísimo mejor Si no ¿Cuál sería el chiste Del aprendizaje Luisinho? Así que ándale Entrale con confianza Porque te vamos a estar viendo Y te vamos a poner Tu calificación Esperamos que sea De 5 para arriba Porque de 5 para abajo Ya sería una tristeza Así que en el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver Tu calificación Bueno Y esta idea Es bastante buena Ya no la explicaste Y tiene mucha lógica Pero una cosa Es explicarlo Y otra cosa Es ponerlo Y ver el resultado Recordemos que a veces Aunque no esté tan derechito A un trabajo Se ve bien Es algo extraño Es como las pinturas De Picasso Bueno En el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver Si Luisinho Sigue haciendo Estos milagros Porque el milagro Lo hacen Los instrumentos Y los productos Que ya habían inventado Los seres humanos De antemano Los Zeta Pegasulejo Y estuco Lo demás Ya lo tiene que hacer El maestro Bueno Aquí no hay maestro Nada más Luisinho Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios A ver que tal le queda Agua Luisinho Porque te vamos a estar viendo Y el ingeniero también Y el ingeniero como